La elección del nuevo presidente del BID, Mauricio Claver, es un triunfo de la política exterior de los Estados Unidos, dijo el diplomático Mauricio Díaz. Ya que después de más de seis décadas de no tener un presidente en este banco, han logrado nombrar a un funcionario de alto nivel de la administración Trump, muy alineado con la política exterior de este gobierno republicano, hay que considerar que él es un hombre de ascendencia cubana, que es muy consecuente con los planteamientos, las posiciones, la política internacional, particularmente a lo que esta administración denomina la troika del mal, en el caso de Venezuela, Cuba y Nicaragua, y lo que preveo es que me imagino que va a tratar de alinear la cooperación financiera para el desarrollo que sale del Banco Interamericano con los ejes de derechos humanos, democracia, respeto a las libertades públicas, y también confrontación directa, vertical, con las dictaduras que se han venido a instalar en el continente, aprovechándose de los petrodólares de la cooperación venezolana desde la época del extinto y mal recordado Hugo Chávez. Díaz agrega que dicha elección no es una buena noticia para países como Nicaragua, que siguen desafiando la comunidad democrática internacional. Que han encontrado algunos nichos de cooperación, es el caso de Nicaragua, que ha obtenido o sigue obteniendo recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica, o de algunos países en los aspectos bilaterales que le suministran recursos como una especie de caja chica, independientemente del respeto o no respeto a la vida de los nicaragüenses, a los derechos humanos de los nicaragüenses. Entonces, preveo un nuevo presidente al frente del BID, consecuente, duro, con países que violan derechos humanos, y en este sentido, pues Nicaragua va a sufrir los efectos de una política bancaria que no le va a otorgar más recursos a países en donde no se respetan los derechos ciudadanos. Calaver fue electo como presidente del BID para los próximos cinco años. Noticias 12, Darlen Telles.